Estamos aquí en Parroquia San José con el seminarista Martín Bartelo, que ha estado celebrando las misas por estos días. En primer lugar, no fueron misas las que celebré, sino que se llama celebración de la palabra. La diferencia es que en la celebración de la misa está la consagración, donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero en la celebración de la palabra solo se comparten las lecturas del día, las lecturas bíblicas del día, y en este caso, como tenemos hostias reservadas en el sagrario, podemos distribuir la comunión. Esa es la diferencia también un poco de la celebración de la palabra y de la celebración de la misa. Si bien la celebración de la palabra no suple la misa, pero es un modo también de oración en muchos lugares donde no hay sacerdote, la gente, las comunidades, por lo general, se reúnen y hacen este tipo de celebraciones que la presiden los laicos, por lo general los catequistas. Y si tienen las hostias consagradas, reservadas en el sagrario, se distribuye la comunión, si no, solamente se leen las lecturas, se alimentan con el pan de la palabra solamente. Buenísima la aclaración para que entendamos la diferencia también. Y vamos a recordar un poquito la historia, porque Martín, te hemos visto desde muy chiquito, recién al finalizar, medio en broma, decías, cuando era muy chiquito no me veían, y ahora relacionándolo con el tema de la altura o de la estatura, por ahí detrás del altar no se te ve mucho, de acuerdo a lo que decías. Pero es verdad, ¿a qué edad empezaste a sentir ese llamado de Dios, o cómo lo describís a eso que te trajo a la iglesia? Bueno, el llamado lo sentí desde muy pequeño, tenía 7 años aproximadamente, cuando un sacerdote me pidió que yo venga a ayudarle a celebrar la misa, ser monadillo, y bueno, si bien siempre la inquietud estuvo, incluso también en casa, en la casa de mi abuela, jugaba que celebraba la misa y demás, siempre estuvo como dando vuelta este llamado de Dios, y bueno, fui creciendo, y como que la cosa no iba pasando, al contrario, se iba aumentando. Y después, bueno, en sexto año, una vez que termino el secundario, hago el proceso de discernimiento previo que pide la iglesia para el ingreso al seminario, la obispo me acepta, en ese entonces era Monseñor Robay, la obispo de Villa María, y faltando 3 días para irme al seminario, me dio mucho miedo y me quedé en mi casa. Bueno, fue un tiempo no tan fácil, donde trabajé acá en una distribuidora, en la distribuidora de Arcor, un año y 2 o 3 meses, y después, bueno, ya en 2013, siguiendo este proceso de discernimiento, y con un poco más grande, y también con mayor seguridad, decido ya ingresar al seminario, y el 3 de marzo del año 2014, ingreso al seminario mayor, Jesús Buen Pastor, de Río Cuarto. Claro, estaba pensando, permíteme tutearte como uno te conoce de chiquito, Martín, ahí voy notando mis años también, porque empiezo a hablar a los entrevistados, a decir, los conozco de chiquitos, de decir, este proceso de discernimiento, yo siempre pienso cuando me toca entrevistar también a los sacerdotes, en los mandatos sociales, que lo primero que uno piensa, esa idea de tener la familia, la familia propia, o sea, casarse o tener los hijos, eso también es una de las cosas que, me imagino, están ahí en ese proceso de discernimiento, o no? Sí, sin duda, sin duda, el corazón siempre está en el deseo de ser padre. San Pablo VI decía, quien no tenga vocación de ser padre de familia, no puede ser sacerdote, aunque parezca raro, pero es cierto, porque bueno, también uno ejerce la paternidad de otra manera, también con un corazón entero, entero a una comunidad, y por eso también al sacerdote se le llama padre, porque de algún modo padre ejerce la paternidad de ese modo. Muy bien, y por otro lado, decir, la familia, tus padres, en ese sentido, también dijeron, vamos a acompañar, te garantizaron o te dieron esa seguridad, o dejaron por ahí a que fuese un proceso, sobre todo interno, qué curiosos que somos, Martín. No, está bien, Digo, no, gracias a Dios, nos supieron acompañar desde el primer momento, obviamente hay momentos que son un poco más difíciles, momentos que no lo son tan difíciles, entonces propio también del proceso y de la maduración humana, la vocación también se va madurando, entonces en este proceso, como que también mis papás me fueron acompañando, en los momentos más lindos y en los momentos no tan lindos, me acuerdo una vez un cura me decía que es como cuando uno pega el estirón, que empiezan a doler los músculos, y en la vocación, en este proceso de maduración de vocación, es igual, y muchas veces ese estirón produce dolor, y a veces, bueno, un dolor que por ahí es un poco más difícil de sobrellevar, y otras veces es mucho más fácil, pero bueno, sobre todo teniendo puesta la confianza en Dios, y bueno, sabiendo que uno hace su voluntad. Pregunto desconociendo el tema de los tiempos, Martín, así que ayudame un poquito, cuando se termine el seminario, después lo de la ordenación es rápido, demora, es una cosa que se va definiendo, o por ejemplo, como uno va a la universidad y está en la fecha de los actos académicos, y eso es inamovible, ¿cómo es? No, como nosotros no hablamos así de carrera, sino más de formación, de formación, y de un proceso, y que el proceso lleva un tiempo, el tiempo estipulado es de ocho años, de formación, de formación inicial, que es toda la formación intelectual, humana, espiritual, y pastoral, todas aquellas herramientas que uno va adquiriendo con el paso del tiempo, para después el ejercicio del ministerio, ejercicio pastoral en la comunidad, yo ya hice esa primera parte, y ahora bueno, estamos esperando también recibir un ministerio más, que se llama la colitado, que es también el servicio al altar, llevar la comunidad a los enfermos, y después será la ordenación diaconal, que todavía no se sabe, ni siquiera hemos hablado, pero bueno, puede ser el año inmediato, haber terminado la formación inicial, pueden ser dos años, no sabemos, eso depende también del proceso que yo vaya haciendo, haga este año, y también del discernimiento propio del obispo, quien es el que también me va a ordenar. Bueno, ¿cómo esperas ese momento, Martín? Tranquilo, tranquilo, porque bueno, sé que los tiempos no los manejo Dios, sino que los maneja Dios, tratando de hacer todo lo mejor posible, para poder servir mejor a la gente, y bueno, con un poco de ansiedad, porque eso no te lo voy a negar, pero bueno, con mucha alegría también. Sobre todo. Sobre todo, Y ahí sería la asignación también en un lugar definido. Sí, un poco, sí, podría ser un poco más estable, ¿no? Si bien yo, este año, en teoría, viviría en una parroquia, que todavía no es el lugar, pero, pero bueno, ya sería, también con la ordenación de Acónal, Dios mediante, como te decía recién, no sé cuándo será, pero bueno, ya voy a poder celebrar sacramentos, y también, bueno, estar un poco más estable ya en un lugar. ¿Cuántos años tenés? Tengo 27. 27 años, re jovencito. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, y creo que este momento, también es un poco compartida la emoción, de parte de toda la gente de Hernando, de parte de los vecinos de nuestra ciudad, de parte de la comunidad de la iglesia católica, teniendo en cuenta que siempre te hemos visto aquí, y por ahí uno va siguiendo a determinadas personas, cómo van creciendo, cómo van creciendo, y qué bueno que se pueda crecer la fe, y que también después cada uno de su rol pueda transmitirla, son tiempos muy difíciles, Martín, donde la gente ha necesitado mucho de ustedes, de su palabra, del aliento que nos han dejado, y más ahora, que sobre todo la situación epidemiológica, nos pone en una situación adversa, así que bueno, a instarlos a que continúen ahí, escuchando ese llamado. Sí, y bueno, y también pedirles a ustedes, que nos sigan acompañando, con la oración, que es lo que también nos fortalece, sin duda se ha sentido la oración de todos ustedes, y bueno, y también animarnos a preguntar, a veces nuestras familias, por siempre preguntamos, no te vas a casar, sino también, hacer esta propuesta vocacional, sin obligar, sin exigir, porque eso sabemos que no lleva a buen puerto, pero hacer la pregunta, porque el Papa también nos pide esto de crear una cultura vocacional, que se hable también de la vocación en las familias, al sacerdocio, a la vida consagrada, bueno, al matrimonio también, que se hable de estas cosas, que no se dejen de lado. Claro, que no están en la conversación familiar, a decir verdad, si te pones a pensar, si no emerge, me parece a mí, desde la vocación de la persona en sí, como que en las familias no hay una, que nazca, digamos, el tema, para poner, por ejemplo, en un almuerzo, o en la cena, que es en momentos de conversación familiar, y también esta dimensión de que somos amados por Dios, amados a hacer también su voluntad, a entregarnos, y que no sea una cuestión por ahí de, bueno, soy llamado y soy selecto, claro, soy superior, soy superior, sino que justamente el Señor nos llama al servicio, a remangarnos, al servicio, así que bueno, eso es también un poco pedirle a la comunidad, que esto nos siga acompañando, y bueno, dando gracias también por todo lo recibido en estos años, y seguramente lo que uno va a seguir recibiendo. Bueno, gracias Martín, gracias por esta nota, y gracias también por todo lo que has brindado siempre, y por lo que seguramente vas a seguir brindándonos aquí en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Nosotros cerramos diciendo buena estrella.